2021 aquí presente Gracias por aguantarnos y recibirnos Y han pasado varios años Tú has crecido y yo crecí Soñamos besarnos escondidos en el jardín Nos colgábamos de un árbol Pasó el tiempo y te perdí Aún recuerdo aquel domingo Tú te fuiste y yo me fui Oh, oh, oh Oh, oh, oh No hay camino por las calles Buscándome, buscándome Y tan solo perdiendo Buscándome, buscándome, buscándome Buscándome, buscándome, buscándome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!